Muy buenas a todos queridísimos amigos, estamos aquí en un nuevo video Y estoy aquí como siempre con mi cuñado Pana ¿Qué tal Pana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y muy emocionado de que me hayas invitado a este video Porque pues más y nada menos que es algo que me encanta Comer Exactamente A los dos nos encanta comer Y pues efectivamente chicos, hoy lo que vamos a hacer en este video Es que vamos a comer chucherías Son chucherías Ah, tenemos dos tomas diferentes Tenemos chucherías, pero no cualquier chuchería ¿Verdad Pana? No, ahora son chucherías un poco diferentes Algo que yo nunca he probado y me imagino que nunca Pero la verdad Bueno, algo sí, sí he probado algo Pero que son los dulces de café, nada más Pero es algo totalmente diferente Y como me lo mencionaba Javier, ahorita queremos dar muchas, pero muchas gracias A las personas que nos, bueno, que te patrocinaron Porque a mí no me dijeron nada, tú me estás invitando, gracias Y pues Sí, pues yo, yo, este, a mí me patrocinaron todas estas chucherías que vamos a ver ahorita a continuación Este, y pues yo invito a Gabriel para que lo hiciera conmigo Y pues dije, vente, vamos a comer, vamos a hartarnos de comida De comida, de chucherías pues colombianas Y pues ahí está Y queremos dar gracias a las personas que nos patrocinaron esto Que viene siendo Anto Esparza, Mario Esparza y Mundo Esparza Sí, Mundo Esparza también Que les mandamos un súper saludote Que nos están viendo Quiero suponer que nos están viendo Exactamente Y pues aquí está el video de las chucherías colombianas Ah, ni siquiera habíamos dicho que era Pero Ah, exacto Son chucherías Lo que son papitas, chocolate, soda y no sé qué más venga Pero todo es de Colombia De Colombia ¿Y por qué de Colombia? Porque Mario Esparza pues es de Colombia Y pues dijo, no, pues Ahí para que pruebes cositas colombianas, ¿no? Y obviamente si alguno de ustedes nos está viendo, no sé, de otro país O si tú eres de aquí de México Y dices, yo tengo cosas de otro país Y quiero que esos locos se las traguen ¡Lo gusto! Lo que sea Dormidas, chapulines, arañas Yo se he comido chapulines Nos van a matar cosas de chile No, está bien No se puede amar Estaría chido, estaría chido Yo se he comido chapulines, fíjate Y son unos chapulincitos así chiquititos Y saben, así como los charalitos A mí no me ha tocado ¿Has probado los charales? Sí Sabes, te cuento Los charalitos, esos chapulines Y están deliciosos Ándale Y están riquísimos No, pues estaría bueno probarlo Sí, estaría bueno Si ustedes son de algún otro lugar Que nosotros somos de Juárez Que aquí en Juárez no comamos Y por ejemplo Yo que sé En Durango, en Torreón, en Monterrey O yo que sé Por ejemplo Por ejemplo Yo sigo a un blogger Que es salvadoreño Y Ana habla mucho de las pupusas No sé qué son las pupusas Me imagino que son algo así Como una quesadilla No sé Me imagino así como que un panecito Ajá Si tú eres fan de él o mío Mándanos unas pupusas A ver qué saben Ahora, yo creo que Cuando lleguemos a ser así súper muy famosos Y vivamos de esto Y nos de esto para viajar Haremos esto en cada país Claro Si se da la oportunidad Primeramente Dios Y hacerlo Y pues nada chicos Lo que vamos a proceder ahora Es que vamos a ir probando poco a poco Lo que vienen siendo las bebidas Porque son cuatro bebidas diferentes Las vamos a abrir Las tomamos Y al mismo tiempo Conforme tomamos Vamos a ir comiendo lo demás Porque son chucherías Y se nos van a atorar Imagino que nos van a Nos va a dar sea Y por cierto En Colombia Casi todo lo comen con queso Así que Yo que sé Las papitas van a traer queso Los Los Cacahuates Lo que hayga Va a traer queso Todo lo comen con queso Ahí en Colombia Bueno Te doy el honor de empezar Ya que tú eres el del canal Eres el del set Y eres el de Y este canal va a estar subido también en tu video Si, si va a estar subido Va a estar subido en los dos videos En los canales Pero quiero que el rollo Aquí es tuyo La idea fue tuya Adelante ¿Con qué te apetece? Apetece empezar Cacahuate No, mirá Papitas Sodas Sodas ¿Cuál quieres? Tenemos estas dos La que sea Esta Ok Soda Menciona lo que diga Postobón Esta soda se llama postobón Y pues aquí dice que manzana Me imagino que Que ya debe ser sabor manzana Sabor manzana Así que Pues es de la marca postobón Y pues es de sabor manzana No sé si se lo pueden apreciar aquí bien Ahí se ve perfectísimo Y acá arriba también Porque pues tenemos dos tomitas Así que pues vamos a proceder a probarla ¿Qué te parece? La abrimos ¡Ah! Y pues Imagino que es de manzana No creo que sepa Como la de aquí No No creo Manzana Hombre A ver Tiene sabor manzana Espera Tiene sabor manzana Como la de aquí Pero no con mucho gas Si la de aquí La de aquí de México La pruebas y el gas te cala Ok Pruébala ¿Tiene dulce? Tiene dulce Tú pruébala Es un sabor manzana Así Suavecito No es muy No es muy cargado Sabe como manzana cereza Ándale Manzana cereza Y no trae tanto gas No, no trae mucho gas Muy light Ajá Es un saborcito así muy Muy suavecito Alguien nos está pidiendo Ok Esta que sigue Esta es soda Así se llama Colombiana Colombiana La nuestra Así se llama ¿Sí? En la parte de arriba Dice lo que tomamos en casa Y es lo único que trae Y pues hay que proceder También a probarla Vamos a probar esta El Tienen que levantar así Los dedos Para Para el 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 Vamos a ver A qué sabe Esta no dice Qué sabor es No Nomás dice Que es soda Colombiana Tiene un sabor Rojizo Todo es Colombiano Todo esto es Colombiano Porque de arriba Los también Epa Epa Otro 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 Esta como que trae Un poquito de más gas Más que la anterior Pero no tanto Como las de aquí No cala Y me saca un sabor De aquí Pero no lo puedo identificar ¿Verdad? Colombiana La nuestra Y va para adentro Oh Sabes Como cuáles Como las 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 que venden Pues en los tacos En los puestos De Barbacoa La manzana Pero no manzana De Coca-Cola Estamos diciendo marcas Pero bueno Si sabe así como No es una soda No es una soda Así Que tenga Bastantísimo gas ¿Dónde que hace el sabor? Es este Una Una soda Ligerita Se podría decir Si no pesa tanto Por ejemplo La Coca-Cola Le das el primer sorbo Y hasta te cala Aquí el gas Te quedas así Estas no Estas si tienen un sabor Un poquito diferente Ligerito Así ¿A qué tiene el sabor? Cidrán Como si Más o menos Así como sidrán Como sidrán Más o menos Los que sean de México Sabrán Imagino que sabrán Cuáles son las sidrán Y pues tiene así Un saborcito rico Ligerito Y rico Pero me gustó más aquí Si, está mucho más rico Aquí la manzana O sea, están ricas las dos Pero mucho más esa Si Que es manzana sherry Yo podría más decir Más o menos Ok, vamos a probar algo Algo más Algo sólido Exactamente Vamos a probar algo sólido Ahí ¿Sigues tú de hecho? ¿Ah, yo? Si ¿Qué te parece? Primero eso Y ahorita agarramos Al último Primero lo que es papita Ok Y al último lo que es Galleta Probamos Unos besitos Ok No, no se crean Así se llaman Miren, como pueden ver Estas papitas se llaman besitos No deja ver bien la luz No deja ver bien la luz que tengo Porque Ahí está Ándale Besitos 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 de qué De queso Cheese snack Te digo Todo lo de Colombia Lo comen con queso Así que pues Vamos a probarlo Ok Y el que yo Y el que yo voy a probar Es Platanims Chips Platanitos Chile limón Aquí lo ven Tiene Lo pongo heladito Para que no le dé tanta la luz Y no me frieguenla Este tiene un olor así Muy No sé Como que muy Muy patas Hay que ver el sabor Son como tipo Chetos de bolitas Pero sin Chetos Sin chile Lo podría decir Es como pan Como pan así Duro Tostado Lo podría decir Y tiene un sabor a queso No es muy No está cargado Muy poco Están buenas A mí me gustaron No sé a ti Cómo se te habían parecido Es que no recuerdo Cómo se llaman Voy a probar otra más Miren como pueden ver Son unas bolitas Tipo Tipo pan Tiene sabor Tiene sabor así como Ay como Como pan Pan de caja Pero Pero ya seco Ándale así como Como quedaste seco No 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 tostado Como si estuviera viejo Pero Como si se hubiera quedado Afuera del empaque Del empaque Se hubiera se hizo duro Ajá Pero sin sabor Pero está bueno Y tiene un pequeño toque de queso De queso Es un filadelfia ¿Quieres probar? No creo que te guste No Tenemos público Mi hermana Está muy bueno Está muy bueno Pero no Pero como Yo imagino que si te las comes todas ¿Estamos aquí viendo ahí? Sí Me imagino que si te las comes todas Como que te empalaga el sabor ¿No? O sea Si tiene un saborcito así medio Ok Siguen las platanito chips Bueno Platanins Chips Ok Vamos a ver No hay nada que se rompa No tiene nada de ciencia Es una papita Pero sí parece un plátano Bueno Como una rebanada de plátano Vamos a ver a qué sabe Tú prueba Mientras yo recojo el tiradero que hice Ya está Ya está ¿Qué tal el saborcito? Estas sí están buenas ¿Ven a probar? ¿Eso es plátano? ¿Plátano? ¿Sabe? ¿Eso sí es plátano, no? Sí Hay unas Bueno, ahorita no recuerdo Son plátanos Yo he comido comida colombiana Porque pues yo conozco a la hermana A Mari Está bueno Y hace los plátanos así No recuerdo cómo les llama Pero los aplasta y los frita Y están buenos Están muy buenos Estos tienen un sabor así como un Como dice chile limón Pero no pica O sea, nomás sabe como el limoncito con sal De hecho aquí en México también venden Así de plátano Pero no Más o menos así como estos Mira Acá tenemos otros platanitos Pero no Estos son Imagino que han de ser originales Son plátanos Aquellos tienen chile y limón Y estos no Igual vamos a probarlos Ahorita que estamos con los plátanos Ahora lo que sigue es esto que se llama Rosquillas de queso Me imagino que han de ser igual que los que probamos ahorita Porque hasta se parece el mismo producto Pero en diferente presentación Estos Tienen sabor dulce Igual que aquellos Pero sabor dulce De hecho creo que hasta dice sweet Está como los de aquí Espera como saben Como tipo las palomitas del cine De las cafecitas Las que traen Caramelo Andale ¿Algo bueno que es? Se estaba probando también Hermana Ok, ahora vamos con estas Que me imagino que tienen casi el mismo sabor que las primeras Las cebolitas No más que estas Vienen en presentación de dona Aritos Aritos Como tipo aritos de cebolla Como tipo anillos Igual Tienen el mismo sabor ¿Sí? Nada más que cambia la forma ¿Sabes qué? Además de que estos han de saber ricos con queso de retina Han de saber así Tienen el mismo sabor ¿Verdad? Que los besitos Vamos a tomar otro Otro traguito de posto Oh, y esto ya se me antojó Esto se llama Como brownie Chocorramo Paquete con cubierta de chocolate Ah no, panqué Con cubierta de chocolate Paquete Ok, bien Este es de la marca Ramo Aquí se los muestro Y este sí parece un pastelito A ver, vamos a ver Sí, pues ahorita que estamos con los pastelitos así Pues vamos a probar también Cocoseye se llama Imagino que han de ser galletas De coco De la marca Nestlé Así que pues vamos a probarlo Vamos a ver qué tal Literalmente es un panecito con chocolate Cubierto con chocolate Qué rico Nada más un pecito Adelante Para probarlo Ah, muy bien Está muy bueno Está bueno Mientras yo abro estas galletas Además que sí tiene No sé si le notas un saborcito Como que no del todo dulce Es que Pero no lo identifico que Sabes que los panes De Colombia son muy diferentes Obvio Los hacen muy diferentes Y Obviamente son otras culturas Otros sabores Y efectivamente Como las suaves y cremas Me parecen Pero Cocoseye Imagino que van a ser de coco Y pues vienen dos Que entonces si nos comemos Una ayuna Una ayuna Por la boca compañero O sea que yo olí como tú Pero no me salió Tiene un olor Literal a coco Como tiene olor a coco Pues sabe a coco Ahí es un sabor Sabor Esquisito En serio si los Esos si me gustaron Si los estuvieran probando Están buenísimos Acá está en revés Están buenísimos Están buenísimos De verdad Si van a Colombia Compren coco Sabe como a suave y crema Pero con coco Natural Ándale Exactamente Si van a Colombia O van a Colombia O si son de Colombia Pues Hombre Yo quisiera ser de Colombia Para estar comiendo esto Todo el día ¿Para qué tan buenas? Tan buenas Que por cierto Creo que si tengo Suscriptores de Colombia Y creo que son primos De Anto Ay yo no sé Si tenga de Colombia Así que Pero que ricas Si nos están viendo Hombre Deliciosos Y pues Mándenos Mándenos Más cosas De Colombia De verdad Lo voy a dejar por un lado A ver Vamos a agarrar estos Vamos a seguir metiéndole Chocolatitos A ver estos O ya comí uno Yo no Ok Esto es un chocolate Dice chocolate Con leche Se llama El chocolatito Se llama Jet Y trae un jet Ahí dibujado Trae un jet En la parte de arriba Vamos a probarlo Imagino que es Saber al chocolate Ay la base Esa aquí no Chocolate literal Carlos V Como con un toquecito De Igualito que el carter Está bueno Está bueno Jet Me gusta Me gusta Está bueno Hay aquí Pero solo hay uno De estos Mira No sé que sea Imagino que Es como dulce de leche Mira No sé si Lo puedan ver Se ve un poco Como tipo dulce mexicano Ándale Como dulce Es dulce de leche Imagino que se le llaman A los dulces Que le llaman Jamoncillo Como jamoncillo Seca Bueno Vamos a olerlo En realidad no sé Cómo se llama Esto Tiene un poquito raro Tiene un aspecto medio raro Medio raro Pero Caras vemos Corazones No sabemos Es como una fruta Es que en serio Tiene un aspecto muy Así como que muy raro Pero bueno Vamos a ver A qué sabe ¿Sabe bueno? Tu cara ya lo dijo todo No No tiene Estoy tratando de agarrar No tiene mal sabor Pero tampoco le encuentras un sabor ¿Sabes cómo? Sabe algo así como Como a guayaba Como entre guayaba y chocolate No Cajeta Es cajeta Y es que yo no agarre dulce Yo nada más agarre fruta Pero si es como guayaba A que esto es cajeta A ver Es como guayaba Yo que sé Deshidratada Pero Como que no me agarré todo Está bueno Está bueno pero Está bueno para las personas Que no les gusta Que les gusta comer dulce Pero no tan dulce O sea que traiga un sabor dulcecito Pero que no sea tan Tan marcada la dulce Por ejemplo Para un diabético Ándale Creo que estaría bueno Porque no se siente tan dulce O sea Si es como una fruta Está como entre dulce amargo No sé yo creo De esas frutas no hay aquí en México No No sé Porque yo nunca había visto Esas frutas Si ustedes saben Díganos también Si alguien sabe En la caja de los comentarios Ahí nos lo ponen Póngannos como se llama Porque pues usted no Y vamos a saber como se llama Otra llamada ¿Para qué va a dar? Pues ese sería un paquete ¿Qué? Va a pasar el saborcito Y se están acabando las cosas ¿Verdad esto no? ¿Verdad eso o qué? Avena No Cinnamón Sabor artificial De canela Leche y avena No está raro Vamos a ver qué tal Sabor canela A ver si sabe igual que las galletas Tenemos tres ¿Nos tomamos uno y uno o no? Sí Vamos a tomarnos uno y uno Vamos a ver qué tal sabe Y otro La persona que está aquí con nosotros Sí Sí Canela Oye está raro no Que vendan así Canela Sí Sí Pero Como si fueran jugos De esos De los que venden acá Así Como los que en cheese Ándale Algo así Sabe como licuado Avena literal Avena Pero como licuadito O sea no es avena así Espesa Ándale pues como un licuado ¿No? Está bueno Como un licuado Pero sin grumos ¿A qué está bueno? Está muy buena Está muy buena Y de hecho O sea no se siente tan artificial No Se siente como que muy natural Y eso que dice Sabor artificial ¿Se dice? Ajá ¿Y qué queda? Pero pues está bueno A ver estos primero Y la última ensada Pues a ver Quedan dulces chiquitos Mira estos Ah no los vi Y Ojo estos parecen tamales Y estos mira Ese se me hace que hayas Saber como los dejen Ok Bueno vamos a probar estos Ok vamos a probar estos Estos Te voy a ser sinceros Ya los probé Ok Parecen algo así como Envoltura de tamalito No te voy a decir Qué es Yo sí sé qué es Ok Y a mí se me gustó Está Felicioso Parece como Tipo jamoncillo Tiene una consistencia Brillosita Así como si fuera Oro O yo qué sé Veanlo Ah yo ya lo he comido Sí está duro Yo ya lo he comido Y a mí sí Sí me ha agradado El sabor Ah pues era como los Vamos a comer otro Como los dulces mexicanos Como el ate Aquí le llamamos ate Y es de guayaba Ah pues de hecho Sabe como el rollo de guayaba Pero combinado Como con cajetas Cajetas no? Sí esto creo que sí es cajeta Y con un toque colombiano Está bueno Está muy bueno Me gustó este Tampoco sé más Cómo se llaman Díganos en el En los comentarios Ahora ponemos estos Ok Panelitas De arequipe Arequipe Esto es arequipe No es cajeta Ah es arequipe Ok Bueno Copelia O copelia No sé cómo se llame Me imagino que han de ser Como las greñudas que venden aquí en México Ajú Me imagino Sí porque de hecho Hasta se parece Pero pues vamos a probar No sabemos El al mundo nos ayuda en este aspecto Ahí está bien Vamos a ponerlo así Algo así está bien A mí no me agrada mucho el sabor Tiene coco Tiene así como Como un toquecito Así como que vino Lo que sé Como Y al mismo tiempo No sé cómo se llama O sea Está bueno el sabor Está bueno el sabor Pero Como que no es mucho de mi agrado ¿Sabes cómo? No Pues de hecho Bueno Es que a mí en lo personal Los jamosillos Nomás una gordita Y punto Ya de ahí ya no les como más Está bueno porque tiene coco Y pues es arequipe Es parecido a la cajeta Es parecido a la cajeta Claro que Pero no sé qué Está bueno pero no es mucho de mi agrado Está muy rico Pero sí se ve Mejor van a comer otro parque Está como tipo Dulce mexicano Como el famosillo Casi lo mismo Y quedan pocas cosas No sé si lo pueden ver de acá Esta cámara de arriba Quedan pocas cosas Pero Este se llama Maramelo de café colombiano De hecho creo que Es lo único que nos queda por probar Porque ya todos lo hemos probado Y el queda esta ¿Qué onda? ¿Ya los dulcecillos ya van? Ya Ok Queda esta ¿Qué dan estos dulcecitos? Son dulces de café Dice ahí Literal Dulces de café Dulces de café Delay Vamos a probarlos Vamos a probarlos Y vamos a probarlos Yo primero tomo solo Yo ya tomé Si eres amante del café Si sabe a café Fácil Se la acabas toda Literal ¿Eso sabe a café? ¿Eso sabe a café? Estos dulcecitos También hay aquí dulces de café ¿No? Aquí en México Si De hecho son Hasta se parecen de hecho Digo Ajá Son así chiquitos también Que nunca me gustaron Que nunca me gustaron Porque pues era un café dulce Como que no concuerdo Pero Igual echas azúcar al café Si, si Pero es muy diferente O sea Cuando tomas el café O sea Sientes más Lo que es el café Que el azúcar Y en este caso También te sientes más el café ¿En este? Si Yo siento más el café ¿Y en los de aquí de México también? No En los de aquí de México Si siento más el azúcar El azúcar ¿Verdad? Es que es Inferiente De hecho De hecho la intención de este video Es ver la diferencia Aunque son casi casi El mismo dulce Que el de aquí Pero ver a que sabe Igual el chocolate este Es El sabor súper parecido A los Carlos V De aquí de México Igualico De hecho Eso no cambia nada Pero Pues estás con la sensación De que estás comiendo De otro De otra ciudad De otro país Yo que sé Y pues nos queda Solamente esto El Pony Malta Me lo voy a sacar Para tomar eso Yo voy a masticar No yo no Ok Este se llama Pony Malta De la marca Pony Malta Y es bebida de Malta Así dice Así dice Obsérvenlo Y dice No lo sé Es que no sabe Pony Malta Y ahí dice Oiga Me dio el hipo Porque se está comiendo tanto Ok Hasta la huevará Que huevete Ok Vamos a verlo Ok Vamos a abrirla Vámonos Es soda Me imagino Que debe ser soda No puedo No, no, no Es un panecito A que huele No manches Deseado a lo nuevo compañero Dale para que huela Huele como a caca Dale para que huela Nada más Huele como a caca No, 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 no ¿Qué sí? No 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 Como así Tome como a jugo de agua A ver, tómale Tú primero, tú primero Va, va Dale, dale Sin miedo Me dice el sabor No, no, no pruebe No Lo tomo yo sola Ah, te gustó A ver Está muy bueno A ver, parece ser que les gustó Vamos a ver a qué A mí el olor no me gustó nada Lo iguales tú O sea, es como jugo de uva Algo así Como sidra Más o menos No está gacho No No está feo Solo es el olor Sí, solo es el olor Bueno, o sea Es que Sabe rico pero no es dulce Es que sí huele feo Sabe rico pero como que no es dulce va No sé qué Pruébalo, no sabe feo Me llega el olor así como 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 a pony malta Pony malta Pero bueno Ya lo probaron ustedes Yo también lo voy a probar Y si no me gustó No sabe feo No sabe feo Pero No sabe a dulce Sabe Por ejemplo la coca sabe a dulce La manzanita Todo lo que es refresco Sabe a dulce Pero este no sabe a dulce Sabe de Pruébalo Pruébalo No ¿No te gustó? No ¿Qué digo esto? A mí no A mí no me da asco Sabe Sabe O sea No sé No A mí sí me dio asco En serio Que vomite En video No 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 Tomé como avena A ver Tómase Tómase su lichita Oye no En serio Me dio asco Me están llorando los ojitos Ay no No me gustó En serio A mí no me gustó Nada Es que tiene un sabor Es que tiene un sabor Como a camote ¿No? 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 No sé Pero no me gustó O sea A bebida de las de México Es así No Esto sí cambia Primero postobón Sí de verdad Y avena Sí cambia Ay mira cabello Ah te manché vato No lo pueden ver pero Mi setup está ahorita Oye pues déjale Toma una foto Ándale Para ponerlo aquí Ahorita mismo Ay no No me gustó En serio Sí como Como añejo Ay no Bájala Miren ahí les va la foto Del setup No en serio que no Sí sabe No sabe feo A mí no me supo feo Pero sí No sabe dulce Sabe como amargo O algo así No a mí no A mí no me gustó A ella le gustó A mí pasable Y él no Y yo casi me vomito Pues bueno ¿Qué fue lo que más te gustó De todo lo que comimos? Si pusieras los tres lugares Así Así Ándale Vamos a poner tres Por ejemplo Tú tus tres Yo los míos Yo mis tres En mi primer lugar Pondría estas galletas Yo también Son galletas Estas están buenísimas Estas están buenísimas O sea literal de coco Están muy buenas Tipo suavicremas De aquí de México Pero No Un sabor excelente Ajá Está muy bueno En segundo lugar Yo pondría La avenita Yo pondría Los platanitos Y ese sería De chile y limón Ese sería mi tercero Si sabe mejor Sabe mejor Bueno a mi criterio Sabe mejor este Que este Me supo más rico este Y yo en tercer lugar Pondría el panecito este Me supo rico Este panecito Me supo rico Pero te soy sincero Me salen más rico Los de aquí Si Como que O como que Es que como que Todo lo que Acabamos de comer Todos son Susherías Pero lo dulce No está tan dulce Como normalmente Nosotros lo comemos Porque aquí en México Es típico de que Comen no sé Un jamoncillo Y en una mordida Te empaladas Por ejemplo este Si compramos Un panecito Cubierto con chocolate Aquí Te sabe Puro dulce Un chocorrol Un chocorrol Un gancito Un gancito Te sabe Dulce dulce Y este no O sea este es chocolate Pero sabe muy poquito Es que como que Tienen el sabor así Muy muy ligerito No es un sabor Muy muy pesado Dos cosas Que no te hayan gustado Así Lo primero En primer lugar Lo que menos te gustó Y en segundo Lo que te gustó menos En primer lugar Pony malta O sea asco con eso Asco Yo no asco Pero si no Oye y casi me vomito Casi me vomito En serio Y en segundo lugar Yo creo que Esto Exactamente Yo también O sea Saben Saben raro Saben a queso Pero no Pero huelen más a patas Que a queso Ah exacto O sea en serio Es un sabor No es un sabor agradable Para mí No de verdad que no Lo que vienen haciendo Pony malta A lo mejor Por ejemplo Pueden comentarnos Acá abajo Con que podemos combinarlo Con queso Con salsita No sé Algo Algo que lo combinan Allá en Colombia Para que le haya un sabor Un poco diferente Porque así natural Como está el empaque No 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 O sea Si un día Me iban a invitar a Colombia Que creo que muy pronto iré Pony malta No Estos No me den Y si voy a su casa No sé Cómpranme una caja entera De estas galletas Y me la regalan Y me regalan Otras dos cajas Para traerme En cuestión de las otras Lo que me gustó Es que no No tienen tanto gas El gas es muy Y no sabe tanto a dulce Como aquí Están Están muy buenos Estos Me gustaron Porque esto Si sabe dulce Y al mismo tiempo No sabe como una ¿Cómo se le llama? Un juguito Sabe como un licuado ¿Cómo un licuado este poco? ¡Ah! No sé Bueno Tuvimos un problema Con la cámara Pero seguimos grabando En aquella Exactamente Es bueno De tener dos cámaras Exacto Entonces esperamos Te haya gustado este video Esperamos Que lo hayas disfrutado Como nosotros Disfrutamos comer Te hayas reído Como casi me vomito Y si tienes algo Que no sea de aquí De México Y nosotros Pues no lo hayamos probado Si nos gusta Regalarlo Gracias Patrocinarlo Patrocinarlo O invitarnos a tu país ¡Ah! Pagas los diáticos Y nos vamos Y allá probamos todo Exactamente Bajamos la cámara ¿No? Ok Bueno pues ese fue el video Y esperamos que Les hayan gustado Y insistimos Si nos quieres invitar Si nos quieres donar Algo que no sé de aquí Nosotros con mucho gusto No lo comemos Lo recibimos Y damos nuestra opinión Obviamente Lo que hayamos visto aquí Que pues Si nos quieres decir ¿Sabes qué? También mentes Ahí le hacemos corte Claro que no Eso es Estamos en otro video Y como yo siempre digo Si es que este video te gustó Te invito a que le des un buen like Que comentes Y que compartas Y nos vemos la próxima Y obviamente Que te suscribas A nuestros canales Exactamente ¿Está bien? Que me parto Y nos vemos la próxima Adiós Se te convirtió en pana Nos vemos Adiós Adiós